Doctor, gracias por atendernos. Te saluda Carlos Gómez, María de Pintos, para América Paraguay. Buen día. Muy buenos días, Carlos y María, y también para la audiencia. En realidad también soy el jefe de urgencias pediátricas, el área donde yo estoy haciendo esta denuncia formalmente, como médico y como ciudadano. Esas son dos cosas que yo no puedo desatar de mi corazón, a la hora de estar aquí o en cualquier otra parte. Nosotros ya hemos tenido antecedentes muy feos en esta lucha con las ratas. Un médico de guardia fue mordido por una de las ratas de esto ya hace tiempo y un residente hizo una inspección del brazo secundaria a una mordedura de rata. Esto ya hace tiempo. O sea, no es que nosotros ahora se nos ocurrió visibilizar a las ratas y en una crisis de higienismo estamos hablando de ellos. No, esto ya viene hace demasiado tiempo, con demasiados efectos colaterales y los pacientes están corriendo un riesgo. Porque si nosotros vivimos mordidos y otro hizo una infección, ¿qué harán los pacientes? Entonces no podemos dejar pasar esto. Las imágenes son demasiado contundentes. Las alimañas, porque no son solamente ratas, encuentran un lugar por donde salir y salen por los lugares que se encuentran en más abandono. Y justo ese es el caso de urgencias pediatrías. Nosotros, yo como el que está acá al frente, me he acercado, he hablado, me he ido hasta el ministerio, he hablado con el jefe de hospitales especializados, porque es el que corresponde. El ministro estaba muy atareado y se entiende, se entiende, pero no veo que haya cambio. Al contrario, todo está peor. Las imágenes son contundentes. Yo como médico y como ciudadano no le puedo ofrecer esto a los niños y a los padres, porque no hay ningún niño que esté acá solo. Está con sus tutores, como debe ser. No se le puede ofrecer esta calidad de atención médica en este tipo de infraestructura. Nosotros tuvimos la oportunidad, le hemos dicho a nuestra autoridad más inmediata, que nos dé un lugar en los bloques de respiratorio cuando esto comience a disminuir para mudarnos ahí y que se arregle esto. Incluso de nuestras propias ganas conseguimos dinero para arreglar nuestra propia gestión de los compañeros de trabajo, para arreglar esto. Y no podemos hacer porque no tenemos a dónde irnos. ¿Cómo le vamos a cerrar la urgencia? ¿Y dónde se van a ir nuestros niños? Todos los pacientes quirúrgicos, traumatológicos, neurológicos, los pacientes renales, ¿dónde se van a ir si todos entran por la urgencia? Entonces no se puede cerrar esto. Tenemos que irnos a otra área, continuar prestando el servicio y que se arregle. O sea, ¿qué? Requiere de voluntad política. Entonces las ratas son un síntoma claro de la falta de voluntad política. Qué vergüenza, doctor, esto que nos estás contando. Realmente hay que decir que Paraguay no tiene una muy buena fama en cuanto a lo que es el servicio público de salud. Estas imágenes son elocuentes, como se dicen. Hablan por sí solas. Lo que me gustaría entender es que dice Yolanda González, que es la directora del hospital, porque según estuve leyendo, ella se excusa planteando esto que nos estabas contando. ¿Qué hacemos? ¿A dónde nos mudamos? Realmente ella se excusa diciendo que no hay forma de hacer la fumigación por la cantidad de pacientes y que la estructura es muy vieja. Tiene creo que más de 40 años. En realidad, antes de la pandemia, por lo menos, se hacían las fumigaciones. Hay un contrato, eso es una licitación pública. Empresas que licitan para poder ganar la licitación y hacer la fumigación del hospital. Eso está totalmente presupuestado. Hay por lo menos una empresa que en estos años no ha venido a fumigar, ni por amago, ni por simulación, porque yo llevo 30 años en este hospital y yo sé de lo que te estoy hablando. Todos los años se fumigaba, se cierran las salas y se fumiga. Pero eso no ha pasado en estos años. Ya sabemos por qué, pero no hay ningún atisbo de que ocurra de vuelta. Y sí se puede hacer. Sí, sí. Si antes, sin contar con los modulares respiratorios y el hospital lleno se hacía, ahora que tenemos esos modulares que se pueden redistribuir de algún modo con un poco de voluntad política y entendimiento, ¿por qué no se podría fumigar y arreglar esto? Si es para la gente. Es para la gente. Claro. Te quería preguntar también, además de la categórica responsabilidad de la doctora Yolanda González, ¿quién es el director de infraestructura el que tiene que encargarse de mantener las instalaciones? Porque en cada hospital hay como un encargado. ¿Qué dice esta persona? Y también me llama la atención esto que nos estás contando. Hay una licitación ganada, hay presupuesto, hay una empresa que no está cumpliendo con su trabajo, doctor. A mí no me llama la atención eso, porque eso ocurre mucho en el sistema público, no solamente en salud. Pero como esta vez me compete demasiado directamente, no puedo callarme. Claro. Y no recuerdo exactamente el nombre de la persona, pero sin insumos y sin un plan estratégico y sin dinero no podés arreglar la cosa. Entonces lo que me compete es hablar con esta señora, que es mi autoridad. Sí. Incluso me fui a hablar con el jefe de hospitales especializados, que es la autoridad más inmediata mía dentro del ministerio, y le dije, la urgencia pediátrica se está cayendo. La urgencia más grande que tiene el país, que atiende el número de casos graves más importantes, porque no es solamente accidentados, sino también son infecciosos, neuroquirúrgicos, cirugías infantiles, renales. Ahí está el marco y el abanico de nuestros pacientes. Es enorme el servicio que presentamos y por lo tanto se deteriora, se desgasta. Obviamente si se usa, se desgasta y requiere de una reprogramación para corregir este tipo de errores. Pero escuché promesas y dije, al retirarme, dije claramente y con un conocimiento preciso, porque yo hace 30 años que trabajo en este hospital, dije, no les creo. Vengo a avisar, como médico que soy, como empleado que soy del ministerio, vengo a avisar lo que está pasando y vos me decís que vas a hacer tal cosa y encima de eso te digo, no te creo. Y acá está. Ha pasado el tiempo. Realmente es lamentable y sabes que más me da bronca, que hace semanas nomás veíamos una rata en un local gastronómico, que sí también, obviamente es un escándalo, vos te vas a comer, a manipular alimentos, ahí está la seguridad de la población en juego. Pero este caso no genera la misma indignación, doctor. Es muy llamativo, porque aquí estamos hablando de un servicio público y que es insostenible esto. Es muy llamativo. Incluso mis compañeros me decían, Jesús, ¿no será que porque vos sos el presidente del sindicato que no te están haciendo casos y que no arreglan tu lugar de trabajo? ¿Por qué? ¿Hay diferencias políticas con la directora o qué? Sí, porque yo presento estos casos en forma contundente, exijo y demando la atención en equidad y en calidad para mis niños, niñas y adolescentes y no me callo y no me voy a callar. Entonces, por supuesto, de alguna forma tiene que haber cierta represalia, ¿verdad? Y probablemente esta falta de acciones sea una represalia, pero es tonta la acción porque los que suben son los pacientes y los familiares, no directamente nosotros. Los que se quedan internados son los niños y las niñas. Ellos son los que pasan mal. Ellos son los que dibujan la rata en sus dibujos. Por un lado eso y por el otro es un desprecio a nuestra tarea. Es un contundente desprecio a nuestra tarea. ¿Quién es el médico que va a querer venir a trabajar o hacer guardias de noche si sabe que a una rata le va a morder porque ya mordieron previamente a otros? Eso es un desprecio a la acción diaria de los compañeros. Y por supuesto que no me puedo callar forma parte de mí como médico ser ciudadano. No porque yo esté trabajando en un ente público voy a hacer mordaza de lo que tengo para hablar y voy a participar en mi silencio como cómplice. Eso no puedo hacer. Totalmente. Mira, nosotros nos comprometemos a llamarle también a la doctora González. Yo sinceramente la veo muy profesional a ella. No sé si, obviamente, vos nos estás contando algo no tengo por qué poner en duda. Entonces me gustaría un poco consultarle a ella también a ver qué dice. Ella se escuda diciendo que el edificio ya es muy viejo, que hay pacientes entonces no se puede fumigar pero esas no son excusas, doctor. Gracias por esta comunicación. Muy amable. Gracias a ustedes. A la orden. Gracias. Gracias.